¿Se refirió Jung al tarot? ¿Y si lo hizo, qué dijo? En este video les cuento lo que he podido encontrar al respecto. Me parece que es común que los tarotistas incluyan una mirada junguiana en su trabajo. Esto porque algunos posjunguianos han escrito al respecto. Ahora, de Jung solo hay registro de algunos breves pero significativos comentarios. En 1930, en una carta a la escritora Alice Raphael Eckstein, Jung escribió Sí, conozco el tarot. Se trata, por lo que hasta ahora sé, de la baraja utilizada originalmente por los gitanos españoles, la más antigua que se conoce históricamente. Todavía se utiliza con fines adivinatorios. Aquí Jung no estuvo nada acertado porque ahora se sabe que el tarot tiene un origen distinto. Pero luego, en 1933, en un seminario, comentó Las cartas originales del tarot consisten en las cartas ordinarias. El rey, la reina, el caballo, el as, etc. Solo que las figuras son algo diferentes y además hay 21 cartas sobre las cuales hay símbolos o imágenes de situaciones simbólicas. Por ejemplo, el símbolo del sol o el símbolo del hombre colgado o levantado por los pies o la torre alcanzada por un rayo o la rueda de la fortuna, etc. Se trata de una especie de ideas arquetípicas, de naturaleza diferenciada, que se mezclan con los constituyentes ordinarios del flujo del inconsciente. Y por lo tanto, es aplicable a un método intuitivo que tiene como objetivo comprender el flujo de la vida, posiblemente incluso predecir eventos futuros, prestándose, en todo caso, a la lectura de las condiciones del momento presente. En ese sentido, es análogo al I Ching, el método de adivinación chino que permite al menos una lectura de la situación actual. Verás, el hombre siempre sintió la necesidad de encontrar un acceso a través del inconsciente al significado de una condición real, porque hay una especie de correspondencia o semejanza entre la condición predominante y la condición del inconsciente colectivo. Ahora, en el tarot hay una figura hermafrodita llamada el diablo. Eso sería en alquimia el oro. En otras palabras, un intento como el de la unión de los opuestos parece diabólico a la mentalidad cristiana. Algo malo que no es permitido. Algo perteneciente a la magia negra. Este párrafo es interesante porque reconoce el tarot como un sistema que sincronísticamente puede captar el momento. Además, aunque como vimos Jung no estaba al tanto de la historia del tarot, intuitivamente establece relaciones con la alquimia, algo que también ha sido planteado por estudiosos del tema. Cuando busqué en la versión de las obras completas de Jung que yo dispongo, solo encontré la siguiente mención al tarot. Si uno quiere formarse una imagen del proceso simbólico, la serie de imágenes que se encuentran en la alquimia son buenos ejemplos. También parece como si el conjunto de imágenes en las cartas del tarot descendiera distantemente de los arquetipos de transformación. Una visión que me ha sido confirmada en una conferencia muy esclarecedora del profesor Bernoulli. Rudolf Bernoulli fue un historiador del arte que en el encuentro de Erano de 1934 presentó una conferencia que es a la que probablemente se refiere Jung. Hay reportes también por parte de una de sus biógrafas de Marie-Louise von Franz y del propio Jung de un experimento en 1950 en el que junto a algunos de sus estudiantes pretendieron usar distintos métodos sincronísticos incluido el tarot para correlacionarlos con una situación particular. Finalmente, ese estudio no prosperó. En aquel estudio, una de sus alumnas habría registrado algunas breves notas descriptivas de las cartas del tarot que ella atribuyó a Jung pero que no se apartan mucho de las descripciones que se pueden encontrar en el libro del siglo XIX El tarot de los bohemios de Papus. Y esto sería todo de lo que al parecer se tiene registro de Jung sobre el tarot. Como ven, aunque Jung conoció el tarot no profundizó en su estudio. Sí reconoció el tarot como un sistema de símbolos que podría utilizarse para explorar sincronísticamente una situación presente tal como también y destacadamente consideró a Li Qin. Además, es muy interesante y pertinente la relación que hace con la alquimia y con el proceso arquetípico de transformación psicológica. A propósito de esto último aprovecho de invitarlos al seminario de alquimia y psicología que realizo todos los años. Aquí abajo en la descripción pueden encontrar un enlace para más información. Últimamente he estado publicando varios videos acerca del tarot pero para quienes son nuevos en este canal aquí publico videos de distintos temas relacionados con la psicología analítica. Así es que si les interesan estos temas les invito a que se suscriban. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos pronto.